Esta invitación que les hicimos básicamente es para compartirles a todos ustedes que hace unos minutos entregamos en parte la renuncia al cargo del Secretario de Educación, el Gobernador de la Issa, quien la recibió y aceptó una inmediata. Esto por el fin de poder participar en la convocatoria para ser parte de la vigencia de nuestro partido, el Partido Revolucionario Institucional, en el cual estaremos en los próximos días integrando nuestra organización y haciendo lo procedente para cumplir con todos los requisitos. Quiero, antes que nada, también agradecer y reconocer todo el respaldo, primero del Gobernador Carlos Miguel de la Issa, de todo el equipo que conforma al gobierno del Estado, para el sector educativo, para todos los que integran la Secretaría de Educación, para todos los que integran las distintas instituciones educativas de nuestro Estado. La verdad que estoy muy contento de las acciones, de los logros, de las metas alcanzadas en estos años. Temas como infraestructura, el avance precisamente en la administración de escuelas, el avance, por ejemplo, en la implementación de programas como el programa de transporte escolar, como el programa de Google for Education, que hoy en día de hoy entregamos estas 500 computadoras, programas innovadores, distintos completamente, iniciamos las reuniones peninsulares, ahora en estas últimas semanas estuvimos entregando con Lego, fundación Lego, todo el material para escolar y de presión inicial, incorporamos todas las tres secundarias a tiempo completo, bueno, tantas cosas que quisiera compartir a todos ustedes, de las cuales en lo personal, pues es muy satisfactorio, resultado de un esfuerzo conjunto, de un gran equipo, a quienes agradezco, a quienes reconozco y a quienes evidentemente tienen todo mi afecto y mi cariño por ese gran apoyo en transformar la educación. Y por supuesto, no solamente el equipo administrativo, el equipo que conforman desde maestros, directores, supervisores, y todos con los que estuve trabajando y sirviéndoles, al final, pues yo creo que eso es algo que me llevo y que la verdad que el personal me mueve y se me pasa mucho, un gran resultado, yo creo que para la educación, de un trabajo de equipo y de colaboración de mucha gente, mucha, mucha gente. Y por lo mismo, bueno, pues hay un gran equipo que seguramente estaría dando estos resultados, dando competitividad a estos esfuerzos, logrando darle permanencia a este nombre que Campeche ha podido obtener en el Instituto Educativo a nivel nacional y dándole, de otra manera, este impulso que está este momento teniendo. Por mi parte, pues, como lo he mencionado en las otras entrevistas, he sido militante del PRI por más de 20 años y para cualquier persona, yo creo, es un motivo de gran honor, de gran satisfacción, poder aportar siempre a una institución, a un organismo en el cual tiene actividad. Yo hoy vengo, y en unos, bueno, ya a partir de este momento, con mucha humildad, con mucha disposición, vengo a sumarme a este gran equipo que también representa el PRI, desde los militantes, desde los directivos, desde todas las personas que siempre han aportado para el bien de este partido, partido que es un partido histórico para nuestro Estado y para nuestro país, y del cual también, evidentemente, como todos, hay retos, hay circunstancias que atender y que, pues, estoy seguro que con el final, el respaldo de la militancia, si nos lo permiten, pues, estaremos sumándonos y aportándonos nuestra experiencia, nuestros conocimientos, pero, sobre todo, nuestra disposición a trabajar. Vengo y estaré, nuevamente, y lo quiero insistir, humildemente, buscando a cada uno de los militantes, escuchándolos, conociendo sus inquietudes, conociendo sus propuestas. Quisiera que, al final, el PRI que se pueda construir y la propuesta que nosotros estaremos llevando sea un PRI que recoja las voces de todos y que sume a todos, particularmente. Y creo que, al final, podemos sumar y aportar mucho a este instituto, y por eso es que, pues, estaremos cumpliendo los términos de la convocatoria, integrándonos en su expediente, y, con ello, pues, de otra manera, sometiéndonos a todo este procedimiento y a las reglas que el partido ha definido para poder hacer esta renovación de dirigencia. Entonces, yo quiero también concluir esta etapa sin también reconocerles a todos ustedes, compañeros de los medios, que siempre estuvieron ahí, puntualmente, apoyándonos, respondiendo, comunicando a la sociedad campechana, a las familias campechanas, las acciones que desde la Secretaría de Educación realizamos, y, pues, evidentemente, pues, también, de agradecimiento a todos ustedes. Muchas gracias. Gracias.